Hoy el secretario regresó al tema. Se ha avanzado muchísimo la incidencia delictiva, viene a la baja, aunque habremos de reconocer que hay estados como Guanajuato, como Jalisco, como Nuevo León, Michoacán, donde todavía es importante la presencia de la delincuencia organizada. Cinco estados, dice el secretario de Gobernación, no nombró a Guerrero, no nombró a Zacatecas, no nombró a Sonora, tampoco a Tamaulipas. Vamos a recuperar otra cifra muy impactante de esta semana, el porcentaje, el número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, y esos son los estados más violentos del país. Colima, con alta presencia de grupos criminales. ¿Qué decir de Zacatecas? Baja California, en tercer lugar. ¿Qué decir de Sonora? Lo que vimos ayer en Empalme, que es una de las zonas del país donde hay más presencia de cuerpos federales de seguridad. ¿Qué decir de los grupos criminales en Morelos? Michoacán sí lo mencionó, luego está Chihuahua, Guanajuato, ahí está Guerrero y Quintana Roo. Bueno, y sobre el intercambio de declaraciones, de palabras que ha tenido el secretario de Gobernación, cuando menos con los gobernadores de Jalisco y de Nuevo León, esto dijo hoy el presidente. Presidente, ¿y sobre la polémica en la que se ha envuelto el secretario de Gobernación con los gobernadores, sobre todo de oposición? Pues es parte de la polémica que debe de haber. No, sorprendernos de eso. Sería muy aburrido, ¿no?, que no hubiese polémica. Estaríamos bostezando siempre. La única cosa es no enojarse. Este, que no hayan agresiones. Presidente, este... Pero que sí haya polémica, debate, con argumentos. Hay polémica y hay debate, hay argumentos, hay imágenes y hay cifras. El debate, bienvenido, dice el presidente López Obrador, es una polémica que debe darse, porque si no estaríamos bostezando. Ahí están las imágenes, ahí están las estadísticas, tanto de hechos consumados, cómo serían los homicidios dolosos, cómo, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo la encuesta de percepción de inseguridad, que se difundió esta semana, que la difundió el Inegi, es exactamente la misma de la que teníamos hace 12 meses. ¿En qué han cambiado las cosas? Buen tema, buen tema para una... Como dice el presidente López Obrador, para una polémica, para un debate. ¿Por qué las cifras siguen siendo tan altas? ¿Por qué la percepción de inseguridad en este, o más bien en el tercer trimestre que acaba de terminar de este año, es exactamente la misma que la que teníamos hace un año? Vamos a regresar a ese tema al final del programa.